El presidente Bolívar se quedó con el título del campeonato nacional de béisbol para menores de 14 años y en su victoria 12 carreras por 3 frente al representativo de Córdoba. Sin duda alguna la nueva sangre de la pelota caliente estuvo en Medellín. Terminó el nacional sub-14 de béisbol en Medellín con victoria contundente para Bolívar que le ganó a todos sus rivales por knockout en la final. Le ganaron a Córdoba 12 por 3. Nos fue muy bien gracias a Dios. Fue un campeonato que nosotros nos fajamos y gracias a Dios el marcador ha sido muy bueno para nosotros que ha sido notado a todos los equipos. Para los jugadores de Bolívar quedó muy claro que el rival más fuerte fue Córdoba durante el torneo. Fue el equipo que más nos dio pelea en primer inicio. Aún si es el equipo que nosotros resolvimos, hicimos el trabajo que teníamos que hacer y le ganamos. Los niños ven a los colombianos que están en las grandes ligas a sus referentes para conseguir sus objetivos. A grandes ligas y para de ser siempre el mejor. ¿Quieres ser como quién de los colombianos que están en las grandes ligas? Como Quintana. Lo admiro mucho como lanzador. Siempre se concentra en lo que está haciendo y siempre trata de ser siempre el mejor dentro del terreno. El torneo llegó a su versión número 23 con el futuro del béisbol en Colombia que contó con la participación de siete ligas, Antioquia Atlántico, Sucre, San Andrés, Córdoba Valle y Bolívar campeón.